Ya llegó mi son Con el ritmo de mi son Se baila con sabrosura Moviendo bien la cintura Cuando bailas mi son Mi son Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Con el ritmo de mi son Todo el mundo se aborota La gente se vuelve loca Cuando bailas mi son Mi son Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Llegó la hora de bailar a son Pero mi pana sin chaquetón, chaquetón Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Mi son moncuno, mi son moruno Pa' vacilarlo como ninguno varón Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Y ya llegó mi son La gente se vuelve loca Y ya llegó mi son Ya llegó mi son Mi son Y ya Llególi Tu Música Ya llegó mi son, mi son 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 Ya llegó mi son Si anoche pana te la llevaste No me la traigas por a la mañana varón Ya llegó mi son, mi son Ya llegó mi son Música Música Ya llegó mi son, mi son Ya llegó mi son Agarra ahora que estoy dulzón Facila negra, mi rico son Ay, mi son Ya llegó mi son, mi son Ya llegó mi son Música 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 Música